Satisfechos, se mostraron los vecinos del sector Maucayacta en el distrito de la banda de Xilcayo, debido al trabajo que viene realizando el comisario en cuanto al tema de seguridad ciudadana. Ayer el mismo comisario llegó al lugar para recoger la inquietud de los vecinos y elaborar un plan de trabajo en esta zona. Sí, exactamente. Muy interesante en esta coordinación que se va a llevar ahora con la comisaría de la banda de Xilcayo. Bueno, hay promovido por el mayor comisario que está a cargo ahorita. Me parece muy perfecto, porque ahorita últimamente se está generando bastante delincuencia en lo que es este sector y vamos a tratar de erradicar todo lo que es eso, con el apoyo de la policía, trabajar de la mano, que va a ser un punto bien especial para nosotros, lo que es el Maucayacta. ¿Qué tipo de hachos delincuentes se han presentado? Hay bastante lo que es robos de celular, hay lo que es delincuencia con los jóvenes, lo que es la venta de estos pacientes, todo eso, ¿no? Y es más, también tienen la conchidez de los delincuentes de venir a robar carteras, todo eso, y todo eso vamos a tratar de erradicar definitivamente. Este morador habló del proyecto Mi Vecindario Seguro, resaltando que el comisario actualmente está realizando un trabajo articulado con los vecinos, una iniciativa que años atrás no se presentaba. Dijo tener esperanzas de que la seguridad ciudadana en este sector mejorará significativamente. Sí, ya el comisario hizo un grupo de WhatsApp para estar a la expectativa de cualquier incidente que pudiera pasar. Es más, está ya confirmando la presencia de efectivos policiales, que eso va a ser un punto bien importante realmente para esta campaña que va a ser de seguridad. Y así normalmente se produce todo lo que es el sector Girón, los bosques. Ya es un, es un este Girón que padece de lo que es este la luz, hay poco luz, y también hay un parque que es un parque donde que se juntan los, 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 los personas de malvivir realmente. ¿Los consumidores? Los consumidores, sí, exactamente. ¿Es el estadio también? Sí, es una parte también ahí bien sensible porque es una parte oscura donde que realmente que no hay luz y donde los malhechos les pueden estar las comunidades donde nadie les puede molestar. Pero ahora ya creo ya que con estas instanciones del mayor, creo que van a ser ya las cosas diferentes. Señaló que están comprometidos con la comisaría, ya que muestran disposición este año para trabajar con los vecinos de Maucayacta, por lo que aprovecharán la oportunidad para hacerle frente a la delincuencia. Sí, este, ahora no, últimamente ya formalizamos ya una nueva junta directiva en donde presentemos un presidente, un vicepresidente, todo eso, ¿no? y de la cual formo yo también parte de lo que es seguridad ciudadana y vamos a ponernos las pilas a trabajar juntos con la policía en esta vez. ¿Operativos? Sí, este, queremos también eso que, también estamos quedando aquí en acuerdo ya con el mayor que va a haber un poco más de patrullaje, más cuidado en lo que es el tema de la delincuencia. ¿Se va a formar la junta vecinal otra vez? Tenemos ya la junta vecinal formada, ¿no? Este, ahora lo vamos a ativar mucho mejor para ya seguir con más fuerza de lo que se trata todo esto. ¿Qué quiere decirle a los demás barrios que de verdad están en la misma situación que está? Sí, mira, yo, Mavi, quisiera yo ya fomentar para con los demás comités, barrios que hay alrededor de la banda, no solamente Mahocayalta, tenería esa fuerza entre todos y justamente ahora con más razón que nos quiere apoyar lo que es la comisaría y de la mano con el mayor, sería mucho mejor ya, este, concientizar todo esto. Finalmente, se conoció que la comisaría se reunirá con diferentes barrios de la banda de Chilcayo para posteriormente elaborar un plan de operaciones específico para cada sector.